Bueno, pues yo le tengo que dar la bienvenida al maestro Kalama Sadak. Él nos escribió, y digo que no se escribió porque está escrito para todos nosotros, un libro que se llama Mente Budista, Cómo Vivir con Simplicidad. Y yo le pregunto, maestro, ¿qué nos sabe algo? ¿Nos habla el tanteo o sabe algo de nuestra historia? Bienvenido, un gusto enorme tenerlo aquí. Me cuesta trabajo, ¿cómo me voy a dirigir? A usted es economista, es especialista en letras. Como maestro está bien. Como maestro está correcto, bueno, muy bien. Mente Budista, ¿qué mundo nos abre en este libro? Bueno, antes que nada quiero agradecerte tu invitación a este programa, porque el tema del budismo es un tema que no es muy abierto para los medios de comunicación. Te lo agradezco mucho tu apertura. Y básicamente nosotros somos budismo libre, y lo que hacemos prácticamente es aplicar el budismo en nuestra vida cotidiana. Es más psicología, más filosofía. Sí. Y el libro que estamos presentando, Mente Budista, aquí contigo, que te agradezco mucho también que le des esta apertura. Es un libro que está basado básicamente en cómo gestionar nuestras emociones. Estaba escuchando ahorita a la compañera que me antecedió sobre... A Marlene. Se llama Marlene sobre responsabilidad turística. Y estaba pensando yo, ¿por qué no somos tan igual de responsables con nuestra mente, con nuestras emociones? Claro, claro que sí. Y es un problema hoy, más después de la situación de la pospandemia. Pospandemia. Como las emociones las tenemos ahorita completamente desordenadas, caóticas, muy agresivas, por cierto. Algunas. El budismo en gran parte trata de enseñarnos a cómo gestionar estas emociones para que nuestro sufrimiento sea menor. Eso me encanta. Eso de sufrir menos. Uy, ya le dio usted en el clavo. Pero a ver, déjeme hacerle algunas preguntas para ubicar justamente el tema. Yo le llamo la filosofía budista, del budismo. Tengo entendido que es una de las tres primeras grandes religiones del mundo. Y usted me dice que no les prestamos atención. Deberíamos, tiene usted toda la razón, deberíamos hablar de esta filosofía. Pero usted habló de budismo libre. Hay varios tipos de budismo. También entiendo eso. ¿Me puede ubicar dónde se encontraría lo que usted nos propone en su libro? Sí. Actualmente hay como 600 millones de budistas en el mundo. Obviamente que la mayoría están en Asia, en Asia Central y en Asia del Sur. Y actualmente nos dividimos en tres grandes escuelas. Una escuela que le llamamos Therabadista, que es la escuela clásicamente psicológica. Después es la escuela Mahayana, que es la escuela que tú estás hablando de filosofía. Y después está la escuela Bagrayana, que es la religión. El budismo podríamos verlo como un edificio de tres pisos, donde está la psicología, la filosofía y la religión. En 1973, para contarte una pequeña historia, pisó en Estados Unidos suelo americano Soya Rinpoche. Soya Rinpoche es la persona que escribió un libro que muy posiblemente muchos de ustedes conocen sobre la vida, el libro tibetano de la vida y de la muerte. Y él cuando pisó en 1973 suelo americano, lo primero que dijo fue que si el budismo iba a entrar a Occidente, iba a entrar bajo el formato de psicología. Y nosotros en Budismo Libre lo que hacemos es fundamentalmente retomar esas ideas o hipótesis o prácticas del budismo y aplicarlas a las emociones con el fin de que cada uno de nosotros, así es como decimos nosotros, cada uno de nosotros seamos mejores personas. Póngame un ejemplo de esto que me acabas de decir. La gran parte del sufrimiento que nosotros hacemos a los demás, provocamos en los demás, es porque estamos sufriendo más nosotros. Ando contaminando con mi sufrimiento. Ando contaminando con mi sufrimiento. Por eso la práctica budista, en Occidente por lo menos, tiene que ser una práctica mucho más adecuada a nuestras emociones, que nuestras emociones sean gestionadas de una manera más inteligente, más amorosa y más compasiva con uno mismo y con los demás. Y entender que la gente que nos ha hecho sufrir, porque mucha gente nos hace sufrir, nos hace sufrir porque también están sufriendo esas personas. Uno piensa, fíjese, aplicado a lo que es este programa, uno pensaría o queremos pensar, o nos enseñaron a pensar, o nos amaestraron para pensar de esa manera, que la vejez es este final doloroso, lacrimógeno un poco, etcétera. Y me encanta que usted hable de la posibilidad de enfrentar, yo le pediría esta etapa de la vida, de una manera que nuestro corazón estuviera en paz. ¿Y eso cómo lo voy a lograr a través de mente budista? La idea es entender la naturaleza de la vida. La naturaleza de la vida para nosotros es absolutamente impermanente. Sí. Nacemos, crecemos, empezamos a colapsar, envejecemos y morimos. Y eso es cuando nos va bien, porque muchos nunca llegan a la vejez. Ajá, exacto. Ya cuando nos va muy bien, envejecemos. Cuando nos va muy bien, hacemos todo este... Quiere decir que ahí la llevamos. Ajá. Exacto. Y la hipótesis principal del budismo es que tengamos una mejor calidad de vida. Y para tener una mejor calidad de vida hay que entender bien cómo es la realidad. Nosotros aquí en el libro yo manejo mucho los famosos tres sellos de la realidad, que le llamamos, que es la impermanencia. Sí. Que estamos llenos de un mundo de insatisfacción. No, comemos, después nos da hambre. Y como decía también la compañera, nos bañamos y nos ensuciamos y nos vamos a bañar, despertamos, dormimos. Toda nuestra vida está atascada a insatisfacción. Buscamos, siempre buscamos estar satisfechos porque estamos muy insatisfechos. Y el tercer sello le llamamos el sello de la interdependencia. Todo está conectado. Aunque nosotros no podemos ver esa conexión, todo está conectado. Y la idea de la madurez y de la vejez es como una expresión exacta de esa impermanencia. Y qué mejor llegar a esas etapas de la vida con mucho más madurez emocional y mucho más inteligencia para abordar las cosas que nos van a seguir sucediendo en la vida. Si yo entiendo este asunto que usted me marca de la impermanencia, ¿la muerte dejará de ser una sorpresa para mí? ¿Sino parte del ciclo entonces? Sí, es que gran parte de la práctica budista es conectarse con esa impermanencia cuya expresión más elevada es la muerte. ¿Más elevada? La más elevada de la expresión de la impermanencia es el morir. Y nosotros lo que hacemos es prepararnos para ese escenario que nadie se ha zafado. No se zafó Buda, no se zafó Jesús, el Nazareno no se zafó Mahoma. Mahoma tampoco. Nadie se zafa de eso. Entonces, una de nuestras prácticas fundamentales es conectar con el proceso de la muerte de manera consciente, valiente y con mucha compasión y mucho amor. Ese budismo libre me enseñará a ser mejor persona, dijo usted hace rato, maestro. ¿Lo voy a encontrar eso en su libro? ¿Me va a ir llevando paso a pasito para cómo conseguirlo? En especial este libro de Mente Budista es un intento... Tengo otros libros, tengo otros seis libros en Editorial Pax, uno de los cuales te regalé también. Ajá, ajá, que parece ser que me lee la correspondencia, pero bueno. Y en especial este libro lo que quiero resaltar es que el objeto de práctica y estudio del budismo es nuestra mente-corazón. Nosotros no dividimos mentes y emociones. Para nosotros las emociones es mente y mentes son emociones. Y este libro es un intento de que nosotros entendamos que si bien es cierto que la vida es complicada, no lo es tanto. Si uno entiende más o menos que el sentido de la vida es solamente amar y tener compasión por los demás. Es algo que yo sé que para usted suena muy coloquial, pero a veces para nosotros es más complicado, ¿no? Simplificar, simplificar la vida. Dice usted que sufrimos por todo lo que nos hace falta, lo que pensamos que no tenemos. Y qué papel jugaría el agradecimiento o la compasión, el término que usted usa, justamente para atravesar esta vida sin tanto dolor y sin tantas angustias. Es entender que nuestra naturaleza, nuestra naturaleza de nuestra mente-corazón, nuestra naturaleza humana, es ser personas bondadosas. Y todas las emociones negativas que tenemos como los celos, la envidia, la agresión, la violencia hoy en día tan desatada en nuestro país, de ahí viene fundamentalmente de que no estamos entendiendo lo que es la vida, lo que es la naturaleza de nosotros. Cuando nosotros vivimos en el error, cuando vivimos en una percepción equivocada de cómo son las cosas, tendemos a tener mucho sufrimiento y crear mucho sufrimiento en los demás. Y si queremos evitarlo, le invito con mucho gusto, me lo permite por favor, les invito a conocer este libro de Kalama Sadak, Mente Budista, un libro que viene a presentarnos hoy, a compartir con nosotros y donde las personas con el corazón y la mente abiertas van a encontrar muchas enseñanzas. Muchísimas gracias maestro por su presencia, que le vaya muy bien y aquí continuamos con la música. Que no, que no, vámonos. ¡Gracias!